Música Música ماما ري مثلك عليك ماما ري مثلك عليك علي حتى ولا بالخياء Jum'te la hata wa'la bil-khayal Jum'a te mi-ke-li-chein Jum'a te mi-ke-li-chein El amor, el zin, y el huyllo del al El amor, el zin, y el huyllo del al El amor, el bebé, el bebé, el bebé, el bebé El amor, el bebé, el bebé, el bebé El amor, 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 el bebé El bebé, el bebé El bebé, el bebé El amor, el bebé El bebé El bebé El bebé